Nosotros vamos a establecer ahora un contacto con nuestra compañera Graia Cacela desde la sede del PSV. Adelante, Graia. Muchas gracias por el contacto informativo. Lo establecemos a esta hora desde el teatro principal ubicado en la ciudad de Caracas. Se genera información de interés en torno a las elecciones primarias abiertas celebradas el pasado 8 de agosto. De inmediato vamos a escuchar las declaraciones del primer vicepresidente de la Tolta Roja, quien además es presidente de la Comisión Nacional Electoral del PSU, Diosdado Cabello. Muy buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? ¿Bien? Me alegra mucho. Bueno, saludarlos a todas y a todas. A todas y a todos. Los saludamos con cariño, con afecto, desde acá, desde el Partido Socialista Unido de Venezuela, con su comisión electoral, la JPSUV, la militancia de base, los grupos de agitación, comunicación y propaganda del partido. Hicimos un acto muy bonito esta semana con el compañero presidente Nicolás Maduro, el día sábado, donde se hizo un anuncio de un grupo de compañeros y compañeros que formalmente son los candidatos y las candidatas del Partido Socialista Unido de Venezuela, luego de las elecciones primarias que se hicieron el 8 de agosto. de ahí ya tenemos nosotros los nombres de las mujeres de los hombres que son candidatos y candidatas a las 23 gobernaciones. Aquí hay, creo que dos de ellos, Eduardo Piñate y Luis José Marcano están aquí ambos. Eduardo Piñate por el estado Apure, Luis José Marcano por el estado Anzuate, y aquí presente. Y también hicimos allí, en ese acto con el presidente, estaba, lo acompañó un grupo de 66 compatriotas, mujeres y hombres, que fueron también designados como candidatos y candidatas. Es un trabajo minucioso. Debemos presentar los equipos que van a las gobernaciones, que van a las alcaldías, que van a los consejos legislativos, que van a los consejos municipales. Toda una estructura. Tenemos las alianzas con el Gran Polo Patriótico, que estamos revisando. Ya se ha hecho un trabajo de adelanto con ellos. Seguimos conversándolo. Antes del día 29, tenemos que tener inscritos todos los candidatos y las candidatas. Nos hemos puesto un plazo hasta el día jueves con el Gran Polo para revisar todo lo que tengamos que revisar y poder hacer los anuncios finales ya, pues. Nuestro trabuco, el trabuco bolivariano, el trabuco de la unidad revolucionaria. De aquí en adelante, de aquí en adelante ya no son candidatos de... Ni siquiera del PSUV, son candidatos de la unidad revolucionaria. De las fuerzas revolucionarias, de las fuerzas chavistas. De las fuerzas chavistas. Y yo quiero hoy, autorizado por supuesto por la dirección nacional, el compañero presidente Nicolás Maduro, dar a conocer otros nombres de candidatos y candidatas a alcaldía. Tenemos aquí 105 nombres nuevos. Para leerlos y hacerlos públicos. Yo pido, compañera Tania, que una vez que sean leídos aquí, puedan colocarse estos nombres en la página junto con los nombres del evento con el presidente Nicolás Maduro. Si me permiten, ¿los leo? ¿Sí? Con calma, ¿verdad? Con calma. Comienzo. Por el estado Anzuategui, Anzuategui, alcaldía del municipio Brusual. Compañera Ingrid Cortés, es nuestra candidata a este municipio. Estado Anzuategui, alcaldía del municipio Independencia. Carlos Vidal. Por el estado Anzuategui, alcaldía del municipio Miranda. Ángel Vázquez. Ángel Vázquez. Por el estado Anzuategui, municipio Simón Rodríguez. Jesús Figuera. Por el estado Anzuategui, alcaldía del municipio Juan Capistrano. Alexander Nasser. Nuevos compañeros, nuevas compañeras que han sido ya designados como candidatos. Pasamos al estado Apure, por el estado Apure, en Achaguas tenemos a Daniel Nieves, municipio Achaguas, a Daniel Nieves y por el municipio Paez, a José Romero. Por el estado Aragua, estado Aragua. Tenemos allí, municipio Girardoc, Rafael Morales. Rafael Morales. Por el estado Aragua, municipio José Félix Rivas, Juan Sánchez. Estado Aragua, municipio Urdaneta, Aidelis Ollón. Por el estado Aragua, municipio Libertador, Régulo La Cruz. Por el estado Aragua, municipio José Rafael Revenga, Daniel Perdomo. Daniel Perdomo, el resto de los candidatos y las candidatas van a ir dándose los nombres progresivamente. Progresivamente. Barinas. Por el estado Barinas, tenemos alcalde del municipio Ezequiel, candidato a la alcaldía. Ezequiel Zamora Ramón Márquez. Por el municipio Antonio José de Sucre, Salvador Guerrero. Por el municipio Andrés Eloy Blanco, Carmen Márquez. Carmen Márquez. Por el estado Bolívar. Por el estado Bolívar, municipio Sucre, Luis Hernández. Municipio Sucre, Luis Hernández. Municipio Sifontes del estado Bolívar, Juan Rojas. Municipio Gran Sabana del estado Bolívar, Manuel de Jesús. Manuel de Jesús. Por el estado Carabobo, agregamos ahora municipio Guacara, Johan Castañeda. Por el municipio Bejuma, Lorenzo Remedios. Por el estado Carabobo, municipio Miranda, Eduardo Sequera. Por el estado Carabobo, municipio Nahuanagua, Ana González. Pasamos al estado Cogedes, municipio Girardoc, Orlando Aular. Cogedes, municipio Ricaute, Yanis Barrada. Cogedes, municipio Tinaco, Yulimar Barrios. Cogedes, municipio Lima Blanco, Jesús Pérez. Jesús Pérez. Vamos al estado Falcón. El estado Falcón. Municipio Acosta, Henry Estrada. Municipio Bolívar del estado Falcón, Darwin Noroño. Municipio Zamora del estado Falcón, Natalí Hernández. Por el municipio Dabajuro del estado Falcón, Fiorela Leal. Fiorela Leal, por el municipio Unión del estado Falcón, Génesis Chobor. Génesis Chobor del municipio Unión del estado Falcón. Municipio San Francisco del estado Falcón, Maigualida Tobar. Maigualida Tobar, municipio Jacura del... o Jacura. ¿Cómo es? Jacura. Jacura. Del estado Falcón, Luis Bello. Luis Bello. Luis Bello fue el que sacó el mayor porcentaje en el estado Falcón. 95%. Estado Falcón, municipio Palmazola, Giuseppe Palmieri. Giuseppe Palmieri. Por el estado Guarico. Municipio Infante, Ramón Piñango. Por el estado Guarico, municipio Mellado, César Gómez. Estado Guarico, municipio Juan Germán Rocio, Christopher Costán. Por el estado Guarico, municipio Camagüán, Emilio Ávila. Por el estado Guarico, San José de Guaribe, Julio Llanes. Por el estado Guarico, municipio Juan José Rondón. Rondón no ha peleado. Marcos Herrera. Marcos Herrera. Pasamos al estado Lara. Municipio Crespo, Julio Garcés. Julio Garcés. Municipio, estado Lara. Municipio Simón Planas, Ángel Prado. Todos estos se suman al resto de los candidatos que ya han sido anunciados. Estado Mérida. Por el estado Mérida. Municipio Alberto Adriani, Edi Guerrero. Estado Mérida. Municipio Andrés Bello, Ramón Rodríguez. Estado Mérida. Municipio Campo Elías, Simón Figueroa. Estado Mérida. Municipio Guaraque, René Ruiz. Estado Mérida. Alcaldía del municipio Caraciolo Parra, Luis Dita. Estado Mérida. Alcaldía del municipio Rivas Dávila, Carla Pérez. Estado Mérida. Municipio Aricagua, Emiro Lobo. Emiro Lobo. Pasamos al estado Miranda. Al estado Miranda. Municipio Independencia, Rainer Pulido. Rainer Pulido. Estado Miranda. Alcaldía del municipio Paz, Jesús Monterola. Estado Miranda. Alcaldía del municipio Paz Castillo, Víctor González. Estado Miranda. Alcaldía del municipio Latillo, Hugo Martínez. Estado Miranda. Alcaldía del municipio... Perdón. Municipio Zamora, Hugo Martínez. Ampila, ¿no? No fue así, fue que dijo el diputado... El de Cristóbal Cojo cuando trajo la bandera. Cuando Cristóbal... Ah, estampila. La mosca. Estado Miranda. Municipio Zamora. Hugo Martínez. Ah, de que son unos campeones. Están como los gatos. Tú los tiras y no caen de espalda. Caen de pie y viendo para los lados, para después de donde salen corriendo. Estado Miranda. No, esto es serio. Estado Miranda. Alcaldía del municipio de Latillo. Municipio Francis Herrera. Francis Herrera. Estado Monagas. Municipio Acosta. Justino Araguayán. Municipio Bolívar. Carlos Betancur. Municipio Libertador. Carlos Requena. Municipio Piar. Mariangelis Tillero. Municipio Aguasay del estado Monagas. José Galindo. Del estado Nueva Esparta. Municipio Gómez Aquielis Rojas. Del estado Nueva Esparta. Municipio García. Cruz Leire. Cruz Leire. De Portuguesa. Portuguesa. Municipio Ospino. Jeremías Colmenares. Municipio Paez. Rafael Torrealba. Municipio Turén del estado portuguesa. Onofrio Cabalo. Municipio José Vicente de Hunda de Portuguesa. José Vicente de Hunda de Portuguesa. Franklin González. Estado portuguesa. Municipio Santa Rosalía. Yanet López. Municipio Estado Sucre. Municipio Mariño. Raúl León. Estado Sucre. Municipio Montes. Eustorgio Bello. Estado Sucre. Municipio Andrés Mata. Iliad Veloz. Estado Sucre. Municipio Bolívar. Héctor Frontado. Héctor Frontado. Pasamos al estado Táchira. Estado Táchira. Municipio García de Evia. Wilington Vivas. Wilington Vivas. Municipio Samuel Maldonado. Belkis Contreras. Municipio Rafael Urdaneta. Raúl Villamizar. Municipio Simón Rodríguez. Heidy Wong. Pasamos al estado Trujillo. Municipio Candelaria. Carmen Benítez. Municipio Miranda. Johnny González. Estado Trujillo. Municipio Pampán. Manuel Peña. Estado Trujillo. Municipio San Rafael de Carvajal. Wilson Marín. Estado Trujillo. Municipio Sucre. Victoria Araujo. Estado Trujillo. Alcaldía del municipio Márquez. Alexander Vargas. Estado Trujillo. Alcaldía del municipio Campo Elías. José Torrealba. Estado Trujillo. Municipio Pampanito. Leonel Ruiz. Pasamos al estado Yaracuy. Yaracuy. Municipio Brusual. Carlos González. Municipio Nirgua. Edgar Díaz. Municipio Urachiche. Leonardo Intoshi. Alcaldía del municipio Peña de Yaracuy. Juan Parada. Alcaldía del municipio José Antonio Páez de Yaracuy. Freddy Narváez. Alcaldía del municipio La Trinidad de Yaracuy. Mirlen Rodríguez. Alcaldía del municipio Cocorote de Yaracuy. Pedro Bolaños. Alcaldía del municipio Aristides Bastidas de Yaracuy. Aníbal Centeno. Municipio Veroes del estado Yaracuy. Leonardo Machado. Leonardo, no es Leonardo según esto, ¿no? Estado Zulia. Alcaldía del municipio Colón. Blackdimir Labrador. Alcaldía del municipio Miranda del estado Zulia. Jorge Nava. Alcaldía del municipio Lagunillas del estado Zulia. Leonidas González. Alcaldía del municipio Catatumbo del estado Zulia. Wilmer Ariza. Alcaldía del municipio Rosario de Perijá. Olegario Martínez. Alcaldía del municipio Cabimas. Pedro Duarte. Alcaldía del municipio Jesús Enrique Lozada del estado Zulia. Danilo Áñez. Alcaldía del municipio Almirante Padilla. Alberto Sobalbarro. Alcaldía del municipio Francisco Javier Pulgar. Rafael Bracho. Estado Amazonas. Alcaldía del municipio Maroa. Floricel Guerrero. Alcaldía del municipio Rionegro. Gerso Granda. Estado Delta Amacuro. Alcaldía del municipio Antonio Díaz. Amado Heredia. Alcaldía del municipio Casa Coima. Edgar Guzmán. Edgar Guzmán. Bueno, este grupo de compañeros y de compañeras han pasado pues el proceso de evaluación han cumplido con lo establecido también en el reglamento algunos de ellos y los podemos anunciar en este momento como los candidatos y las candidatas del Partido Socialista Unido Venezuela de la Unidad Revolucionaria, del Gran Polo Patriótico en estos territorios con los 100 fueron 104 que designamos hoy más 66 eso da un total de 170 quedarían pendientes a un 165 165 que seguimos evaluando iremos anunciando esta semana seguramente este iremos anunciando otro grupo ya nosotros estamos preparando todo el el mecanismo para inscribir a los candidatos y a las candidatas no es un mecanismo fácil creo que es una de las ocasiones en las cuales el procedimiento va a ser más largo ¿verdad? Amalia, ¿tú que tienes más experiencia en esto? Sí, correcto por la cantidad de candidatos y candidatas que hay que inscribir acuérdense que todas las las elecciones de de concejales de legisladores todo esto venían haciéndose de manera individual separada ahora todo ha sido eh arreglado por el organismo electoral para que tengamos una gran elección con características de mega elección que incluye gobernadores y gobernadoras que incluye alcaldes y alcaldesas que incluye legisladores y legisladoras de los consejos legislativos y concejales y concejales de los consejos municipales de las alcaldías una gran elección nos sentimos en verdad muy contentos felices que este proceso lleva el ritmo adecuado que este proceso está cumpliendo con lo establecido en los reglamentos nosotros podemos decir que los resultados que se han se han anunciado los nombres que hemos anunciado podemos nosotros ahora resaltar la disciplina el carácter revolucionario de las personas que por alguna razón no han resultado favorecidos en apoyar inmediatamente la propuesta hecha desde la dirección nacional del partido socialista unido de venezuela desde este trabajo que se ha hecho en las primarias todos sin excepción sin excepción hasta el momento se han sumado a apoyar de manera clara abierta contundente al candidato o candidata designada no hemos tenido ningún reporte todo ha sido de acuerdo a la característica de los militantes y las militantes de la revolución bolivariana a ellos le agradecemos a ellos y a ellas les agradecemos profundamente su consecuencia revolucionaria la actitud patriótica que han tenido el respaldo a los nombres a las propuestas hechas por esta dirección nacional para las elecciones eso habla mucho de la formación de nuestros cuadros de la conciencia de nuestros cuadros lo hemos venido anunciando desde el primer momento que no se trata de candidaturas individuales se trata de presentar la propuesta que dentro de los equilibrios necesarios permita a la revolución bolivariana seguir avanzando que todo aquel espacio que nosotros tenemos ahora debemos conservarlos los espacios que no tenemos debemos conquistarlos esa es nuestra tarea nuestra tarea y lo nos estamos preparando para tal fin toda la maquinaria electoral todos los movimientos sociales el uno por diez que vamos que vamos empujando el gran polo patriótico bueno una gran victoria una gran victoria acompañar el proceso de diálogo con una victoria imagínense ustedes la estocada la estocada porque nosotros jamás le hemos tenido miedo a una elección jamás cada vez que hay elecciones está el partido socialista unido de venezuela sin chantaje de ningún tipo las fuerzas revolucionarias hay aquellos que cuando van a una elección la pierden y salen a chillarle a chillarle a su jefe imperial vean lo que hace el jefe imperial con sus lacayos allá en Afganistán ahora están a la buena de el destino para no decir a la buena de Dios sino a la buena del destino los abandonó como normalmente abandona azul la cayó el imperialismo una vez que los usa los sacude y los bota a veces ni los sacude ese es el imperialismo mientras eso ocurre aquí estamos nosotros los chavistas los revolucionarios los socialistas los que no nos cansamos de batallar porque Venezuela tenga al final de todo este camino un sistema que tenga que permita practicar y ejercer la igualdad la igualdad establecida y practicada establecida en las leyes y practicada por todos los ciudadanos por todas las ciudadanas muchísimas gracias si hay alguna pregunta por favor no hay no hay pregunta que bueno todo quedó claro así le preguntan decían a uno en la escuela en la escuela nadie hace preguntas todo el mundo entendió o nadie entendió espero que sea espero que sea la primera opción que todos estemos entendiendo yo creo que si lo estamos entendiendo en verdad si creo que Venezuela lo está entendiendo que el pueblo chavista chavista ese pueblo batallador lo está entendiendo que no hay algunos uno lee se mete a mi me da mucha tristeza que los adecos defendiendo candidatos de nosotros ¿verdad? o los ¿cómo se llama? los los pejotecos lo que queda defendiendo los candidatos de nosotros quedan como volteados patas arriba esta fuerza revolucionaria es una fuerza revolucionaria de verdad nosotros somos de verdad existimos existimos así que muchísimas gracias les agradezco su presencia a los que han sido aquí seleccionados felicitaciones es un gran compromiso una gran responsabilidad yo voy a informar hoy ¿qué día es hoy? 16 16 que el partido socialista unido de venezuela tendrá una comisión que va a tener se va a involucrar más más con tiempo con antelación en la gestión de las personas a las cuales nosotros estamos dando la confianza en el día de hoy un alcalde no va a gobernar solo un gobernador no va a gobernar solo tendrá al partido ahí al partido esto lo estamos avisando con tiempo 16 a nadie le vaya a caer de sorpresa a nadie le vaya a caer de sorpresa bueno buenas tardes buenas tardes todavía buenas tardes a todos gracias a todos a todas y a todos reciban un gran abrazo y aquí está el partido socialista unido de venezuela el partido del comandante chávez el partido que dirige el hermano presidente nicolás maduro dando la cara anunciando los nombres y vamos a la batalla vamos a la calle vamos a una gran victoria revolucionaria nosotros venceremos que viva la patria que viva bolívar que viva chávez que viva maduro que viva el PSUV un gran abrazo compañeros y compañeras tenían ustedes allí las declaraciones del presidente de la comisión nacional electoral del partido socialista unido de venezuela anunciando precisamente los candidatos a 104 alcaldías ya hay un total de nombres de 170 candidatos faltan aún por conocer 165 nombres más que aún están en evaluación el primer vicepresidente de la tolda roja además precisaba que continúan esas reuniones con el gran polo patriótico para definir las fuerzas revolucionarias y propósito también el proceso de inscripción que será hasta el 29 de agosto dimos